¡Hola! ¡Nosotros somos el nuevo Coca-Cola! ¡Yo soy Coca! ¡Y yo la tapa de la botella! ¡Gracias, gracias! Hoy conmemoramos el 5 de noviembre, Día Internacional del Payaso Por eso hoy porto en honor a todos los payasos la nariz del payaso, la máscara más pequeña del mundo El payaso simplemente es un adulto que mantiene vivo su niño interior y usa zapatos grandes porque él sueña a querer ser adulto pero obviamente siempre se va a permanecer como un niño mantiene vivo, es el niño interior que nadie le deja morir El payaso es transparente la gente sabe cuando miente, cuando dice la verdad y eso es lo importante dentro del arte del payaso Ok, sangre en el pecho Ajá, ahora alíñese Ni que fuera a buscar a otras para alinearnos No, no, mire, yo me estoy refiriendo a que se alinee uno al lado del otro Más que un oficio, el payaso necesita mirarse con respeto debido a que es una disciplina que requiere preparación física, mental y escénica No es solo maquillarme, ponerme una peluca, ponerme una nariz sino que es tratar de ser yo misma y buscar mi niño interior y con esa búsqueda hacer reír a muchas otras personas A pesar de maquillarme, ya dejo de ser yo mismo y entro en un trance al ponerme la nariz, al ponerme la máscara porque ya al uno ponerse esta pequeña máscara que es la nariz del payaso, es la máscara más pequeña del mundo ya uno entra en un trance se dice que como que un espíritu toma posesión del cuerpo de uno y uno entra en un trance, que el payaso está siempre en un constante aprendizaje porque tiene que estar captando todo lo que el público está diciendo tiene que estar pendiente de todo, para así aprovechar al máximo todos los recursos Hay personas que usan esta palabra payaso como una ofensa y no es eso, no es una ofensa para nosotros no es una ofensa que nos llamen payasos, sino es un orgullo Un saludo a todos los televidentes, a todos los televidentes le mandamos un cordial saludo y una conmemoración al Día Internacional del Payaso Un saludo a todos los televidentes, a todos los televidentes, a todos los televidentes Y una conmemoración al Día Internacional del Payaso Un saludo a todos los televidentes en el canal